Señor Presidente, ¿es ahorita estar con finalizado el debate y pasar a la votación? Señor Presidente, no, creo que tenemos necesidad de responder algunos dichos del señor concejal preopinante. De todas maneras, la moción es la que... Perfectamente satisfecho. La república cierra el debate, la cuarta vez que lo hacen en esta ocasión. Señor Mayor, todavía no se somete a votación. Señor Presidente, ¿no? No, 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 no. Señor Presidente, la verdad, señor Presidente, que a veces lo primero que surge es la pregunta de para qué nos reunimos en comisión, porque a veces aparecen los argumentos o los fundamentos de por qué se van a rechazar los proyectos recién acá, primero. Después me sorprende cuando a veces se cambian o se transversan los hechos para, yo creo, no lo quiero decir que a propósito, pero muchas veces se falta la verdad. Nosotros en ningún momento estuvimos cerrados o no quisimos introducir modificaciones. Al contrario, llama la atención que se hayan tomado, creo, 20, 25 minutos, media hora, para explicar todas las modificaciones que nosotros en la reunión de comisión les dijimos ¿quieren hacerles cambio? Vean qué es lo que le podemos cambiar. Y no quisieron. Vamos a contar, vamos a decir las cosas como son. Acá que lo que pasó, está el concejal Muñiz que estuvo presente en la reunión de comisión. ¿Qué es lo que nos dijeron? En dos oportunidades. Que la secretaria Celia Messler tenía un proyecto, del cual, hago un paréntesis, nosotros jamás lo vimos, jamás tuvimos conocimiento. Cuando, cierro ese paréntesis, que ella tenía un proyecto que había trabajado y que le había costado mucho esfuerzo. Que en su momento, es verdad, lo había presentado al Ejecutivo para ver la viabilidad de ese proyecto y que había tenido del propio Ejecutivo la negativa y el rechazo. No importan los fundamentos. Y que a raíz de que nosotros como minoría habíamos presentado un proyecto similar o de iguales características, le habían logrado abrir la cabeza al Ejecutivo. Fueron las palabras textuales que usó el concejal Muñiz en la reunión de comisión. Y que entonces, era una lástima que todo el trabajo que había hecho Celia Messler fuera en vano. Nosotros le dijimos que estábamos abiertos a que traigan ese proyecto y modifiquemos todo lo que había que modificar de nuestro proyecto para que salga. Pero acá es indudable cuál es la realidad, señor Presidente. Es el protagonismo. Es querer decir, lo hicimos nosotros. Ahora, en el próximo expediente, nosotros vamos a leer la secretaria seis páginas de modificaciones al proyecto de ordenanza que vino del Ejecutivo. Las seis páginas son todas modificaciones que le hicimos los dos bloques trabajando en conjunto. Entonces, vuelvo a lo que dije hoy. Cuando son proyectos, y ya lo he dicho en otras oportunidades, desde nuestro bloque, cuando se prenden las cámaras, se encienden los micrófonos, lo comparten, pero no están de acuerdo con algunas cosas. Es mentira, señor Presidente. Porque nosotros les fuimos textuales. ¿Ustedes están dispuestos a traer el proyecto de Celia Messler y hacernos las modificaciones al nuestro, o van a presentar otro? Nos dijeron que no iban a hacer esas modificaciones y que iban a presentar el de Celia Messler. Entonces, vamos a decir las cosas como son, señor Presidente. Yo lamento, lamento que se haya tomado todo este tiempo para dar los fundamentos. Porque si eso lo hubiesen hecho en su momento, hoy quizás estaríamos aprobando el proyecto. Pero no. Lo que siempre está primero es el protagonismo. Y creo que ya se volvió una costumbre en el bloque del oficialismo. Nada más, señor Presidente.